Cuéntame qué harás después que estrenes tu cuerpo Cuando muera tu traviesa curiosidad Cuando memorices todos sus recovecos Y decidas otra vez regresar Yo no estaré aquí en el mismo lugar Si no tienes más que un par de dedos de frente Y que descubres que no se lava bien los dientes Si te quitas los pocos centavos que tienes Y luego te dejas solo tal como quieres Sé que volverás el día en que ella te haga trisas Sin almohadas para llorar Pero si te has decidido y no quieres más conmigo Nada ahora puede importar Porque sin ti el mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Que siempre sea de aquí Si te vas, si te vas, ya no tienes Que es feliz por mí Si te vas, si te vas, si me cambias Para estar roja, para sol de cuero No vuelvas nunca más Que no estaré aquí Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te marchas Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, si me cambias Para estar roja, para sol de cuero No vuelvas nunca más Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, si te marchas Si te vas, 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 si Si, ya es hora de esconder del mundo el dolor Va a volar a piel, sé que estaré bien Los gatos como yo caen de pie No quiero jugar mi suerte por ti No puedo, cuando es pequeña vivir Pronto estaré de aquí, muy, muy lejos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Las rutinas de piel y tus ganas de huir Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anillos Si, ya es hora de limpiar las manchas de miel Sofreré mal de piel Yo nunca se tatuaré Mis labios se ven muertos de sed No quiero dejarlo todo al azar Entiendo que he comenzado a estorbar Pronto estaré de aquí, muy, muy lejos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Las rutinas de piel y tus ganas de huir Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anillos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Tus rutinas de piel y tus ganas de huir Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anillos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Las rutinas de piel y tus ganas de huir Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anillos Ahí te dejo Madrid Madrid A tu boca de anillos A tu boca de anillos Sí, ahí te dejo Madrid Ya sé que no vendrás Todo lo que fue El tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás Lo que nos pasó No repetirá jamás, mil años no me alcanzará Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Soy el hombre y siéntome Cambiándome un tiempo a la cara mía esta noche por el viaje Nada lo puedo yo hacer Las cartas que escribí, nunca las envié No querrás saber de mí No puedo entender lo tonta que fui Es cuestión de tiempo y fue Mil años con otros mil más Son suficientes para amar Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Cambiándome Cambiándome un tiempo a la cara mía esta noche por el viaje Si aún piensas, si aún piensas algo en mí Sabes que sigo esperándote Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Cambiándome un tiempo a la cara mía esta noche por el viaje Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Y lo que se envoqué Estoy aquí, queriéndote, ahogándome ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué Entre el suelo y el cielo, mi cielo, no te encontré Puedo pensar Puedo pensar Que huyes de mí Porque en mi silencio Una corazonada Me dice que sí ¿Dónde estás, corazón? Ven, regresa por mí Que la vida se me vuelve un ocho Si no estás aquí Quiero pensar Quiero pensar Que no tardarás Que no tardarás Porque en el planeta no existe más nadie Que no tardarás Que no tardarás Que no tardarás Que no tardarás Porque en mi silencio Que no tardarás Que no tardarás Que no tardarás Corazón Ayer te busqué ¿Dónde estás, corazón? Y no te encontré Te busqué en el armario En el abecedario Debajo del carro En el negro En el blanco En los libros de historia En las revistas En la radio Te busqué Por las calles Un montón de tu madre En cuadros de vocero En mi monedero Dos mil religiones Te buscaste En mis canciones No, 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 no ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás, corazón? Y no te encontré Te busqué en el armario En el abecedario En el abecedario En el barrio del carro En el negro En el blanco En los libros de historia En las revistas Y en la radio Te busqué Por las calles En donde tu madre En cuadros de vocero En mi monedero En dos mil religiones Te busqué Hasta en mis canciones ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué Te busqué en el armario En el abecedario En el abecedario En el barrio del carro En el negro En el blanco En los libros de historia En las revistas Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos Y de sueños blancos Fuiste polvo, polvo Eres piensa Y el hierro siempre Al calor es blando Tú mordiste la manzana Y renunciaste al paraíso Y condenaste a una serpiente Siendo tú el que así lo quiso Por milenios y milenios Permaneciste desnudo Y te enfrentaste a dinosaurios Bajo un techo y sin escudo Y ahora estás aquí Queriendo ser feliz Cuando no te importó Un pepino Tu vecino Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos Y de sueños blancos Fuiste polvo, polvo Eres piensa Que el hierro siempre Al calor es blando Construiste un mundo exacto De acabados tan perfectos Cada cosa calculada En su espacio Y en su tiempo Yo que soy un caos completo Las entradas Las salidas Los nombres Y las medidas No me caben en los sesos Y ahora estás aquí Queriendo ser feliz Cuando no te importó Un pepino Tu vecino Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos Y de sueños blancos Fuiste polvo, polvo Eres piensa Que el hierro siempre Al calor es blanco Y de sueños 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 blancos Fuiste polvo, polvo Eres piensa Que el hierro siempre Al calor es blanco Saludar al vecino A costarse a una hora A trabajar cada día Para vivir en la vida Y contestar solo aquello Y sentir solo esto Y que Dios nos ampare De malos pensamientos Juntos Cumplir con las tareas Asistir al colegio ¿Qué diría la familia? Si eres un fracasado Y botes siempre zapatos Tragas ruido en la mesa Usa medias veladas Si corbatan las fiestas Las mujeres se casan Siempre antes de treinta Si no vestirán tantos Aunque así no lo quieran Y la fiesta de 15 Es mejor no olvidar Una fina champaña Y bailar bien el bar Y bailar bien el bar Estamos a ransom Quargo バ asidential Tomcards User User Dicional Litten Dicional Y Directed El U Sentido Did ¡Suscríbete al canal! 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 Una cosa que no lo sé, otra cosa más que amarte Piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Mi ser es la fraca fea, despeñada, torpe con valencia, desquiciada Desquiciada, completamente descontrolada, tú te respondes y no me dices nada Ves y se me ha muerto en la cabeza unido, donde solamente no tiene ese estilo Y no me escuchas, lo que te digo, mira que lo que va a gustar contigo Brunza, ciega, sordomura, torpe, traste hasta esta duda No he estado enloquecido, por fin me he convertido en una cosa que no lo sé Otra cosa más que amarte Piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Brunza, ciega, sordomura, torpe, traste hasta esta duda No he estado enloquecido, por fin me he convertido en una cosa que no lo sé Otra cosa más que amarte Piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Brunza, ciega, sordomura, torpe, traste hasta esta duda No he estado enloquecido, por fin me he convertido en una cosa que no lo sé Otra cosa más que amarte Piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Brunza, ciega, sordomura, torpe, traste hasta esta duda No he estado enloquecido, por fin me he convertido en una cosa que no lo sé Que se arruinen los canales de noticias Con lo mucho que odio la televisión Que se vuelvan anticuadas las sonrisas Y se extingan todas las puestas de su Que se supriman las doctrinas y bebés Que se terminen las películas de acción Que se destruyan en el mundo los placeres Que se escriba hoy una última canción Pero que me quedas tú Me queda tu abrazo Y el beso que inventas cada día Y que me quede aquí Después de la ocasión Para siempre tu melancolía Porque yo ya sé Sí, sí Que dependo de ti Si me quedas tú Me queda la vida Que desaparezcan todos los vecinos Que se coman las sobras de mi inocencia Que se vayan uno a uno los amigos Y acribillen mi pedazo de conciencia Que se consuman las palabras en los labios Que contaminen todo el agua del planeta O que renuncien los filantropos y sabios Y que se muera hoy hasta el último poeta Pero que me quedas tú Me queda tu abrazo Y el beso que inventas cada día Y que me quede aquí Después de la ocasión Para siempre tu melancolía Porque yo ya sé Sí, sí Que dependo de ti Si me quedas tú Me queda la vida ¡Vamos! 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 Pero que me quedes tú y me quedes tu abrazo Y el beso que inventas cada día Y que me quede aquí después del ocaso Para siempre tú, melancolía Porque yo ya sé, sí, que dependo de ti Si me quedas tú, me queda la vida Me abriste las heridas que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede amar al amor? Y defenderlo Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede amar al amor? Y defenderlo Levanta la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo No actúes tan extraño Y duro como una roca Si te mostré pedazos de piel Que la luz del sol aún no toca Y tantos lunares Que ni yo misma conocía Te mostré Mi fuerza bruta Mi talón de Aquiles Mi poesía ¿Qué harás? Solo una historia más ¿Qué haré? Si no te vuelvo a ver Si desde el día en que no estás Ni la noche llega Mucho antes de las seis Y desde el día en que no estás Ni la noche llega Mucho antes de las seis Mucho antes No dejes No dejes El barco Tanto antes de que Zarpemos Hacia alguna Isla desierta Y después Después veremos Si me ves Desarmada ¿Por qué lanzas tus misiles? Si ya conoces Mis puntos cardinales Los más sensibles Los más sensibles Y sutiles ¿Qué harás? La vida lo dirá ¿Qué haré? Si no te vuelvo a ver Si desde el día en que no estás Ni la noche llega Mucho antes de las seis Si desde el día en que no estás Ni la noche llega Mucho antes de las seis Mucho antes Mucho antes No No intentes disculparte No juegues a insistir Las excusas Ya existían Antes de ti No No me mires Como antes No hables En plural La retórica Es tu arma Más letal Voy a pedirte Que no vuelvas más Siento que me dueles Todavía aquí Adentro Y que a tu edad Sepas bien lo que es Romperle el corazón Alguien así No se puede vivir Con tanto veneno La esperanza Que me da tu amor No me la dio más nadie Te juro No miento No se puede vivir Con tanto veneno No se puede dedicar el alma Acumular intentos Después pasabas la rabia Que el cemento Espero Que no esperes Que te espere Después de mis Veintiséis La paciencia Se me ha ido Hasta los pies Y voy Desajando Margaritas Y mirando Sin mirar Para ver Si así te Irritas Y te vas Voy a pedirte Que no vuelvas más Siento que me dueles Todavía aquí Adentro Y que a tu edad Sepas bien lo que es Romperle el corazón Con alguien así No se puede vivir Con tanto veneno La esperanza Que me dio tu amor No me la dio más nadie Te juro No miento No se puede morir Con tanto veneno No se puede dedicar el alma Acumular intentos Pesa más la rabia Que el cemento No se puede No se puede vivir Con tanto veneno No se puede vivir Con tanto veneno No se puede vivir No se puede vivir No Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos desteñidos El diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros Pero no te vayas más Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú amor Mis capas de reír El dios que no sabré decir Porque nunca podré vivir Sin ti Sin ti Si algún día decidieras Alejarte nuevamente de aquí Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mi silencio Te regalo mi silencio Te regalo mi nariz Ya te doy hasta mis huesos Pero quédate aquí Porque eres tú mi sol Porque eres tú mi sol Sin ti Sin ti No menos No Rocket Me Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Que tuve distracción, que dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo como en Nancy Benity Ya te encontré varios las cuños que te hicieron por ahí Pero mi loco amor es tu mejor doctor Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar Tú más que nadie mereces ser feliz Ya vas a ver como avanzarán poco a poco tus heridas Ya vas a ver como valen mis medidas de cantar Lo sé, que sobra ni un mar Y aunque haya sido en extranjero hasta en tu propio país Si yo te digo como dices, tú aún dices, ¿qué decís? Y lloras de emoción, oyendo abandonión Y aunque parezcas despistado, con ese caminar pausado Conozco la razón que hace doler tu corazón Por eso quise hacer de esta canción Ya vas a ver como avanzarán poco a poco tus heridas Ya vas a ver como van las mismas medidas de cantar Las sal que sobran en el mar Ya vas a ver como avanzarán poco a poco tus heridas Ya vas a ver como van las mismas medidas de cantar Las sal que sobran en el mar Esta semana sin verte Me parecieron años Tanto te quise besar Que me duelen los labios Mira que el miedo nos hizo Cometer estupideces Los dejó soltos y ciegos Tantas veces Y un día después me la tormenta Cuando menos piensas en el sol De tanto su mar Pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas Sale el sol Que lloré hasta el extremo Lo que era posible Cuando creía que era invencible No hay mal que dure cien años Mi cuerpo que lo aguante Y lo mejor siempre esperaba Y lo mejor siempre esperaba Adelante Y un día después me la tormenta Cuando menos piensas en el sol De tanto su mar Pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Porque uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas Sale el sol Sale el sol Cuando menos piensas Sale el sol Y un día después Y un día después Y un día después Me la tormenta Me la tormenta Cuando menos piensas Sale el sol Y un día después Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una más Que este amor Sobra tanto Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen Que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo Que pase junto a ti Dejo tejido Soy la dentro de mi Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumente más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti Que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras fradosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdón de tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Choco mis sostenas rayas y mi pelo a medio hacer. Pensé que esto todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Eres lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh, oh. De quién me andaba quejando, no sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh. Oh, me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé. Bailé y me enamoré. Nos enamoramos. Un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par. Solamente te lo digo, por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo. Es lo que está proponiendo, oh, oh. Nos vamos entusiasmando, todo nos va recitando. Qué bien lo estamos pasando, oh, oh. Oh, me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré, me enamoré. Me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé. Bailé, me enamoré. Me enamoré. Nos enamoramos. Un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Nunca creí que fuera así. ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche voy a pensar. Este es pa' mí o pa' más nadie. E, 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 pa' mí o pa' más nadie. E, 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 pa' mí o pa' más nadie. E, 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 pa' mí o pa' más nadie. Me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Ne, ne, me enamoré. Ne, na, na, la, ma. Mira qué cosa bonita. Qué boca más redondita. Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y no me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda mi amor se va a vencer Este pa' mí o pa' más nadie 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 Si es cuestión de confesar No sé preparar café No entiendo de fútbol Creo que alguna vez fue infiel Juego mal hasta el parqués Y jamás uso reloj Y para ser más franca Nadie piensa en ti Como lo hago Yo, aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar Nunca duermo antes de diez Me vano los domingos La verdad es que también Lloro una vez al mes Sobre todo cuando hay frío Conmigo Conmigo nada es fácil Ya debes saber Me conoces Es fiel El cielo está cansado Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo Empezar por uno mismo Que pases uno más Parecido ayer No encuentro No forma alguna De olvidarte Porque Seguirá Haciendo fe Inevitable Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo Empezar por uno mismo Empezar por uno mismo Cuando estás bien Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntame A quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme Ven con tus caderas No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares bola toda esa mala propaganda Papá que te digo Ya te comen el oído No vayas a enderezar lo que nos he torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame A quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy una suquista Con mi cuerpo un egoísca Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoísca Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Yeah, Colombia You feel me? Si y losas hay pasas Si y losas hay pasas Esa lo más especial Y me ha querido una diosa alejantropa Eres el autor de una noche romántica Mis aullidos son el llamado Yo quiero un lobo domesticado De fin he encontrado un remedio infalible Que borre del todo la culpa No pienso quedarme a tu lado Mirando la tela y oyendo disculpas La vida me ha dado un hambre voraz Y tú apenas me das caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud Por ahí aunque te maten los celos Una lobo en el armario Que le ganas de salir Aún deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir Tengo tacones de aguja magnética Para dejar la manada planética La luna llena como una fruta Da consejos y dos a escuchar Llevo conmigo un radar especial Para localizar solteros Si acaso me muerto en aprietos También llevo el número de los bomberos Mi tipo es muy lindo, mi vivo, mi niño es rico Yo sé lo que quiero Tenerla muy bien Y portarme muy mal En las brazos de algún caballero Una lobo en el armario Que le ganas de salir Aún deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir Ando sin casa y la una La loba en celo saluda a la luna Pudas en andar por la calle O entrar en un bar a probar fortuna Ya está sentada en su mesa Y pone la mira en su próxima presa Pobre del desprevenido Que no se esperaba una vez Si no se esperaba una vez Si no se esperaba una vez Esa loca es especial Y la 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 Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo iba a saber? Que te vería otra vez Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, may, no estoy jugando Tanto tiempo pa' cenar Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me quives Yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tiene como un loco Soy un loco enamorado Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero va a la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquire Me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloque, que, 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 que Yo, yo, yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas Hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando Yo estoy seguro que te voy a llamar a ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije, nena Por más que tú me esquives te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquecer Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte Él está por mí y por ti borró eso que tú tienes, yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró eso que tú tienes, yo ni un kiki Ella se hace la gusta pa' cotizarse conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo contigo Te cuesta real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí y se matas Y sigo tranquila, tú una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vena al lado mío Yo de aquí no me voy, porque está pa' mí Ninguna va a poder quitarme los dentinos Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Él está por mí y por ti borró eso que tú tienes, yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró eso que tú tienes, yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre, cuando más raya es mejor Y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, Dios mío Se conan los ratatá No te pongas bruto Que te la mueve Rota 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 Él está por mí y por ti borró Borró Eso que tú tienes, yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Rabiosa, que tengo pila de agua haciendo cola Dejo palomo metido en lío, que yo te quiero atracado ahí Y yo te quiero viniendo y perdido, me tiras a vivir contigo Porque esa vuelta no es fama, que yo te quiero amarrado a ti Ay mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Yo sé, tú tienes pila de agua haciendo cola De pila de palomo metido en lío, que tú me quieras atracado ahí Y tú me tienes 500 y perdido, me tiras a vivir contigo Pero esa vuelta no es pa' mí, que tú me quieras amarrado a ti Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 tú eres rabiosa Rabiosa, 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 yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye. En la suite, dieciséis, lo que empieza, no termina Termina y va, a la edad, ya no hay nada Yo soy culpa mía Era ese sabor en tu piel, a sufrir o vuelta con miel Hace que me llené de coraje, me fue a caminar por el lado salvaje Pensé, no me mires así, ya sé lo que quieres de mí Que no hay que ser evidente aquí, para un mal como tú No hay un cuerpo que aguante Lo hecho está hecho, volví a tropezar con la misma Piedra que hubo siempre Si estás también, todo más que se mal Me explica, nunca es suficiente ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Esa noche, impaciente Por un año más, de la recepción Cuando se quejaban, de la diecisiete No puedo hacer nada normal, acabar eligiendo tan mal Materia de hombres y toda una experta siempre en repetir mis errores No hay ceguera, peor, que no querer mirar Cuando te guardabas el anillo dentro del bolsillo y dejarlo pasar Lo hecho está hecho, volví a tropezar con la misma Piedra que hubo siempre Si estás también, todo más que se mal Me explica, nunca es suficiente Nunca me sentí tan fuera de lugar Nunca tanto se escapó de mi control Pero todo en este mundo es temporal Eres tú, tú soy yo Nunca me sentí tan fuera de lugar Nunca tanto se escapó de mi control Pero todo en este mundo es temporal Y en eso no te sigo yo Lo hecho está hecho, volví a tropezar con la misma Piedra que hubo siempre Si estás también, todo más que se mal Y cantiga, nunca es suficiente Si estás también, todo más que se mal ¡Suscr llegó! ¡Suscríbete! 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 Ay, ballita mía, guárdate la poesía Guárdate la alegría pa' ti Veme, dámelo No pido que todos los días sean de sol No pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir adónde hay amor Fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo Pero no puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre Y no de excusas vivo yo Solo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Dejo que guardas todo Es otro perro con ese hueso y nos decimos adiós Esto es otra vez Esto es otra vez Esto es otra vez Esto es otra vez Y andar arrojando a los cerdos Y andar arrojando a los cerdos Miles de perlas Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor Es una tortura Perderte Yo sé que no he sido un santo Pero no puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre Y no de excusas vivo yo Solo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Dejo que guardas todo Es otro perro con ese hueso y nos decimos adiós No te bajes No te bajes Oye, negrita, mira No te rajes De lunes a viernes tienes mi amor Déjame el sábado a mí que es mejor Oye, mi negra No me castigues más Porque allá afuera Sin ti no tengo paz Solo de hoy no me ha arrepentido Estoy como el agua que vuelve a su niño Yo sé que no he sido un santo Y es que no estoy hecho de cartón No solo de pan vive el hombre Y no de excusas vivo yo Solo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura Perderte Nada Tanto que es así Sigue llorando Perderte Ya Ya me voy A llorar Por ti No temo que sí Se trata de ti Voy a repetir El mismo error de ayer Y como es natural Suele suceder Y no es llego peor Que lo que no quiere Ver mi aquí vencida Que soy convencida Que intentarlo es inútil Y digo yo ¿Qué pasa conmigo? Mi peor castigo Es que a dónde va Ya sabes, sabes que voy yo Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí como dejarte ir Mi mundo gira así Alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarte Y no me acuerdo de olvidarte Y no me acuerdo de olvidarte Y mi corazón Y mi corazón Se vuelve a partir Que no es sorda Peor Que lo que no quiere Hoy estoy aquí vencida Y casi convencida Que no hay nadie más Idiota Aquí que yo muero por tu boca Y la boca mía Y lo intento todo Todo, 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 todo Y no Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí como dejarte ir Mi mundo gira así Alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarte Podría mentir Matar o morir Incluso algo mucho peor Forzar el destino Perder el camino Con tal de no perder tu amor Y todos me dicen Que yo desperdicie Que el tiempo no está la razón Yo llegaré el día Que habrá otro en mi vida Que me quiera más y mejor Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí como dejarte ir Mi mundo gira así Alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Que no me acuerdo de olvidarte Mi mundo gira así Alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Que no me acuerdo de olvidarte Oh, 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 oh Kaká Oh, 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 ohadium Oh, 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 oh dioxide Debes ser el perfume que usas o el agua con la que te bañas Pero cada cosita que haces a mí me parece una hazaña Me besaste esa noche cual si fuera el único diario de tu boca Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el peso de una roca Son tus ojos marrones, tu cabeza verdosa Esta cara de niño y esa risa nerviosa I'm addicted to you porque es un vicio tan fiel Baby I'm addicted to you, quiero que me dejes querer I'm addicted to you porque es un vicio tan fiel Baby I'm addicted to you, quiero que me dejes querer Por el puro placer de flotar ahora si me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente Tu recuerdo has quedado así como un broche prendido a mi almohada Y tu encambios que tienes memoria de pues no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre y el olor de tu espalda No que no tiene nombre, solo de tu mirada I'm addicted to you porque es un vicio tan fiel Baby I'm addicted to you, quiero que me dejes querer I'm addicted to you porque es un vicio tan fiel Baby I'm addicted to you, quiero que me dejes querer Oh 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 No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi Sea lo que voy Yo me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez es un arco amor Y así como ves estoy vivo Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Después, después comienzo Nos deseábamos despientes de nacer Te siento, te siento, te sientes feliz Tengo el presentimiento Ahora que empieza la acción Adentro, adentro, te vas Y las mujeres somos las de la intuición Así estoy dispuesta a todo amor Yo te propongo un desliz Un error convertido en acierto Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy Y el amor tal vez es un arco amor Y así como ves estoy vivo Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio, comienzo Nos deseábamos despientes de nacer Te siento, te siento, te sientes feliz Tengo el presentimiento De que empieza la acción Adentro, adentro, te vas Y las mujeres somos las de la intuición Así estoy dispuesta a todo Creo que empiezo a entender Despacio, despacio, comienzo Nos deseábamos despientes de nacer Te siento, te siento, te siento, te sientes feliz Tengo el presentimiento De que empieza la acción Adentro, adentro, te vas Y las mujeres somos las de la intuición Las de la intuición Y las mujeres somos las de la intuición Ayer conocí un cielo sin sol Y un hombre sin suelo Un santo en suelo Un santo en suelo Un santo en suelo Y una canción Cristo sin sueño Y a la ley, a la ley, a la ley Y conocí tus ojos negros Y a la ley, a la ley, a la ley Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Te pido al cielo Solo un deseo Que en tus ojos yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero Y una cosa te vengo a decir He de Bahrein hasta Virú Y desde el norte hasta el polo sur Me encontrará Ojos así Como las que tienes tú Hoy a ti pasaron Una mujer debajo de su camello Un río de sal Y un barco abandonado en el desierto Y de la ley, a la ley, a la ley Y de pasar tus ojos negros Y de la ley, a la ley, a la ley Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Te pido al cielo Solo un deseo Que en tus ojos yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero Y una cosa te vengo a decir He de Bahrein hasta Virú Y desde el norte hasta el polo sur Me encontrará Ojos así Como las que tienes tú Vamos a ver Y me rayé Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos Y de la ley, a la ley, a la ley Y de la ley, a la ley, a la ley Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos He de Bahrein hasta Virú Y desde el norte hasta el polo sur Me encontrará Ojos así Como las que tienes tú Y de la ley, a la ley Y de la ley Y de la ley Que en tus ojos yo pueda vivir sin ellos Y de la ley 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oye tu Dios y no estarás solo, llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento, vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África Tango, 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 tang Esta es África, we're all African, we're all African Tu sabes que palabra usar para hacerme suspirar Contente, atento, ya va llegando el momento ¿Será, será que la gana fue porque fue para hacerse hoy? ¿Te sientes? ¿Te siento? Mira así, bebé, así es perfecto Amor, yo no me canso de verte y me estás enloqueciendo En mis brazos yo quiero tenerte y que sientas lo que siento Cuando te veo caminar no me puedo controlar, amor te mueves como el viento Solo quisiera imaginar que era el dueño de tu corazón y detener el tiempo Yo no sabía que ya bailaba así, aquí anoche yo me enloquecí ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa, mi casa Tu sabes que palabra usar para hacerme suspirar Contente, atento, ya va llegando el momento ¿Será, será que la gana fue porque fue para hacerse hoy? ¿Te sientes? ¿Te sientes? Si, bebé, así es perfecto Ay, lo que será, será y la gana fue porque fue para que se haya Me buscó, se encuentro, mira así, bebé, así es perfecto Amor, ahora que empiezas a verme, de esa forma animal Ya no sé lo que piensas hacerme, si está bien o si está mal Mi voluntad se echó a perder, no hay ciego, peor que el que no quiere ver Si lo que hago con las manos lo deshago, con los pies con lo que hay es lo que ves Baila en la calle, de noche, baila en la calle, de noche, baila en la calle Yo no sabía que ya bailaba así, aquí anoche yo me enloquecí ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa, su casa Tú sabes qué palabra usar, para hacerme suspirar Contente, atento, ya va llegando el momento Señorita, fiel de comando, mueve tu cintura como toda Colombia Mira, en Barranquilla se baila así Hey, hey Yeah, 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 yeah Hey, cierre Yeah, she's so sexy, ay, man, fantasy A refugee, like me, back with the Fuji's from a third world country Hubble back like when Pac carried crates For Humpty Hum, really the whole club it's easy Yeah, why the CIA, where you watch it, so Obrio's and Haitians I ain't guilty, it's a musical transaction Pole-bottes, no bop, no more do we snatch rope Refugees run the seas, cause we own our own vote Será que lo que anda pues Porque fue para hacerse hoy ¿Me sientes? ¿Me siento? Si bebe, si es perfecto Ay, lo que será, será Ay, lo que no fue Porque fue para que sea yo Me busco, encuentro Si bebe, si es perfecto No fallo No fallo Suerte que en el sur hayas nacido Ni que bublemos las distancias Suerte que es haberte conocido Ni por temar tierras extrañas No puedo escalar los andes solo Por ir a comprar tus lunares Contigo cerebro y sufro todo Mis alegrías y mis males Lero, dole, dole Lero, dole, dole Sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros Para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños Y no los confundas con montañas Suerte que de velas piernas firmes Para correr si me hace falta Y estos dos ojos que me dicen Y han de llorar cuando te vayas Mero, dole, dole, dole Mero, dole, dole Sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Mero, dole, dole, dole Sabes que estoy a tus pies Mero, dole, 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 dole La felicidad tiene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida Estoy hasta el cuello Por ti si sientes algo así Quiero que te quedes un día Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes Mi vida Estoy hasta el cuello Por ti si sientes algo así Quiero que te quedes un día Conmigo Música 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 Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La favorita es la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con la etapa y en chancheta Que se piensa que algún día le muestre esta irona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Me atiendo por ti, me atiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Me atiendo por ti, me atiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que se piensa que algún día le muestre esta irona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi pi que tú le muestre esta irona Después no querrá irse pa' Barcelona ¡Gracias!